No hubo acuerdo entre la alcaldía de Valle de Upar y el gremio de mototaxistas. Nosotros sostenemos el decreto. Nosotros nos mantendremos firmes de que hasta que no haya una gradualidad, no vamos a comenzar a trabajar con las manos de esta administración. Esa es nuestra posición hasta el momento. Mientras los mototaxistas piden el desmonte gradual del transporte ilegal relacionado con la implementación de un pico y placa o un día sin moto, el mandatario Freddy Socarra Reales indicó que hay garantías para los futuros desempleados y tiene que ver con cerca de 1.700 empleos temporales y microcréditos. Entonces tenemos todas las condiciones. Lo que hay es que arrancar para que el plan de choque con empleos temporales comience a darle el sustento que es lo que a ellos les duele, el sustento diario. Aquí estamos ofreciendo eso. Los recursos no están lejos. Ya los recursos están en el gobierno municipal. El decreto se mantiene en firme pese a las solicitudes de los mototaxistas que esta tarde atendieron una reunión en el comando de la Policía Cesar en Valle de Upar. La medida continúa y este próximo lunes realizarán un plantón en las afueras de la alcaldía hasta tanto un delegado del gobierno nacional los atienda. ¿Por qué consideramos que se nos están vulnerando nuestros derechos y principios fundamentales a la libre movilidad, al buen uso también de una motocicleta? El gremio insistió en que no hay garantías y que demandarán el acto administrativo. Su menina de vivía.